el principio fundamental de la ética es la afirmación de la vida es un principio material debo decirles que entre los filósofos y hay siempre éticos pero somos dos o tres en la tierra que estamos afirmando un principio material de la vida de manera universal el postmodernismo nos dijo que había que disminuir las pretensiones teóricas en la razón y no hay universalidad sino un discurso fragmentado y débil no hay un principio universal que vale para toda la humanidad todas las culturas y en todos los tiempos que es no puede haber un acto bueno una institución justa si no se afirma en primer lugar la vida luego viene el consenso y luego viene la factibilidad y luego viene en primer lugar los oprimidos pero el principio principal de la ética y la política y la economía y toda la ciencia es la afirmación de la vida y en todo esto pone en cuestión prácticamente a todas las ciencias porque todas tienen ciertos principios parciales pero no se dan cuenta que toda la civilización moderna en su gran progreso y progreso tecnológico extraordinario incluyendo a newton y hasta hay san que tenía algo de conciencia pero tampoco del todo porque no podía tenerlo en su lugar en su época pensó en un progreso indefinido y en un uso de la tierra como si la tierra fuera infinita en recursos y en energía de tal manera que podíamos explotar la naturaleza y ésta reciclaría todas las barbaridades que hacemos las basuras que tenemos tiramos toda la agresión que hacemos al mundo vegetal al mundo animal ya buena parte de la humanidad y por tanto eso se recicla pero de pronto se descubrió allá en el 72 cuando los mido publicaron el librito límites del crecimiento 1972 justo estamos por cumplir 50 años de ese libro mostró que la tierra tiene recursos limitados y que ya hemos atacado a la tierra tal punto que ésta no puede reciclar los efectos negativos del capitalismo como está organizando de la tecnología como se está desarrollando y de un estado justamente liberal neoliberal privatizante sino que la humanidad tenemos que tomarla en conjunto y ante una tierra limitada que tiene recursos no renovables tenemos que cambiar todo el sistema pero el capitalismo no se es apto para ese tipo de cambio porque el capitalismo tiene como racionalidad el aumento de la tasa de ganancias